Continuamos en Creadores de Nuestro Siglo. El día de hoy tuvimos una plática en la primera mitad con Mayra Espíndola, quien justamente nos vino a invitar a la puesta en escena de La Historia Oculta de la Llorona. Y también platicamos con el ingeniero Fernando Baez, una interesantísima plática sobre Querétaro, Crisol de México. Y en esta segunda parte vamos a platicar con Ernesto Díaz y Mónica Rivera, quienes nos vienen a invitar al primer festival Alma Patria. Bienvenidos a Creadores de Nuestro Siglo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Bien, platíquenos en qué consiste este primer festival Alma Patria. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera edición de este festival. Es un festival de danza, de todas las disciplinas de la danza, donde la mayoría de las posibles. Vamos a estar en Jardín Guerrero. Todo es en vivo. Tenemos un escenario. Vamos a tener stands para que los grupos se presenten. Tenemos desde danza polinesia, tenemos jazz, tenemos clásico, tenemos folclor y tenemos también danza de concheros para hacer mucho honor al Querétaro. Es decir, todas las variedades de danza. Sí, tenemos guapango también. Entonces, todo en un mismo escenario y además va a haber una mesa de diálogo con expertos en danza, de varios tipos de danza, hablando de algún tema que ellos disemirán, porque ese tema sí es libre, para que la gente escuche un poco más y que aprenda un poco más de danza, más allá de que se suba un grupo o varios al escenario y bajen, pero hace falta un poco recorrer esas historias de esas danzas, ¿no? Y saber cómo apreciarlas, cómo valorarlas. Sí, y yo escuchaba al ingeniero de la plática que estaba hablando un poco de la historia y a veces nos hace falta un poquito saber más para involucrarnos, ¿no? A veces estamos totalmente impermeables porque no conocemos. Entonces, se nos pasa la situación, yo escuchaba lo de la Cuesta China, qué interesante. Ajá. Y se nos va pasando. Entonces, este es un evento en el que van a poder escuchar algo del fondo de la danza, de los orígenes, y va a haber también algunas cosas como pasarelas, pero Mónica nos va a platicar también de eso. Muy bien. Mónica, ¿qué grupos participan en este festival? Pues mira, está de entrada Nijinsky, obviamente Alma Patria, que somos... Alma Patria es un grupo de danza folclórica. Sí, Alma Patria es un grupo de danza folclórica. Sí. Que precisamente en el marco de su aniversario es que estamos organizando este evento. Sí. Para el próximo 30 de abril. Alma Patria es un grupo de personas, en general somos mayores de 30 años, tenemos hijos, tenemos una vida productiva, ¿esto qué quiere decir? Bueno, no somos especialistas de toda la vida en la danza, sino que nos dedicamos a otras actividades. Somos diferentes... Pero esto lo hacen por gusto, realmente. Pero hemos encontrado ese punto de conexión, precisamente en Alma Patria, nos gusta la danza. Eso sí, hay compañeros que, bueno, bailan de una manera increíble, tienen varios años haciéndolo y lo hacen muy bien. Habemos otros como yo, que tenemos poquito tiempo, que nos acabamos de integrar, pero le echamos muchas ganas. Muchas ganas, eso es lo importante, eso es lo importante en la danza, que a uno le guste y que lo viva realmente. Y este festival, Alma Patria, se va a llevar a cabo el domingo, ¿a partir de qué hora? Vamos a estar después de las 10.30 de la mañana y vamos a terminar aproximadamente a las 8.30 de la noche. ¡Guau! O sea, va a ser todo el día. Sí, es todo el día, con muchas actividades. Vamos a tener también talleres. Sí. Que les platicaba que es también para que la gente aprenda un poco más. Vamos a tener talleres para que lleguen chiquillos, se reúnan grupos y una persona, una maestra, les enseñe, por ejemplo, a bailar la china poblana. En ese momento, ¿no? Sí. O les enseña a bailar una canción de Jalisco completita. ¡Ay, qué fantástico! Y que a lo mejor donde vayan, pues a lo mejor la presuman o sea el inicio de una carrera en danza, ¿no? Oiga, y este, por ejemplo, si yo nunca he bailado la china poblana, puedo llegar ahí al taller y decir, yo quiero aprender a bailar. ¿Sí? Sí. Yo te aseguro que terminas hasta con el sombrero. ¿En serio? Y bailando completo. ¡Qué fantástico! Incluso los talleres son gratuitos. Sí. O sea, no se va a cobrar por ello. Entonces, también es una gran oportunidad. Claro. Para aquellos que en algún momento después de los treinta nos planteamos el aprenderé, ¿podré yo hacerlo? Pues, ¿por qué no? Intentarlo un ratito en uno de esos talleres. Ajá. Cual y funciona y al rato tenemos más integrantes en Alma Patria. Pero incluso para los que ya pasamos hace un ratito los treinta. Sí, para pura gente joven que somos. Jovenes de corazón. Claro. Eso es lo importante. Muy bien. Y más o menos, ¿cuántos grupos están esperando para este festival? Tenemos alrededor de veintidós o veintitrés grupos. Ajá. ¿Alguna confirmación de hoy mismo? Sí. Tenemos también a algún par de universidades. Ajá. Tenemos a UACU con la presencia para su licenciatura que acaba de iniciar hace un semestre. Su licenciatura en danza folclórica. Entonces, tienen... Van a hacer ahí, vamos a decir, su debut. Van a hacer su debut, pero también se pueden promocionar y publicitar. Claro, claro. Porque apenas viene la segunda generación. Sí. Entonces, mucha gente no lo sabe. Sí, a lo mejor incluso habrá quien no sepa que ya existe esa carrera, ¿no? Exacto. Que ya es una licenciatura. Exacto. Que se da a un nivel. Y es muy interesante, nos platicaban los maestros de esa licenciatura, que más allá de bailarlo, que tienen que saberlo bailar, obviamente, es también una cuestión de rescate, es una cuestión de ir a los lugares de origen, rescatar algunas danzas que están perdidas o están a punto de la extinción. O sea, es labor de investigación. Regresarla, enseñarla en las universidades y una vez que los maestros de esas escuelas y los futuros licenciados las aprendan, que se vayan a difundirlas a todos del país, ¿no? Que es fantástico. Es muy interesante, es como rescatar también así como animalitos perdidos. Tenemos muchas danzas, muchas, que están a punto de perderse. Entonces, esa licenciatura va a ayudar mucho a ser investigadores y maestros de danza. Claro, porque si no hay quien las rescate, pues se van a perder y a lo mejor ya las nuevas generaciones no las van a conocer. Sí, y tenemos también a la Universidad Politécnica, tenía, como dice Mónica, tenemos algunas escuelas particulares, tenemos academias, ¿no? Y todo nace un poco con la idea de aglomerar a la gente, porque estaba muy dispersa la comunidad de danza, o está muy dispersa, así lo sentimos nosotros. Hemos tenido oportunidad de estar en algunos congresos fuera de Querétaro y vemos cómo sí hay mucho apoyo en las comunidades de los otros estados. Entonces, es obvio que esas comunidades avanzan muy rápido, crecen muy rápido y la danza se difunde muy rápido, si están unidos todos los maestros, ¿no? Entonces, este es un intento también por ayudar a que se unan un poco la gente y después que pase lo que tenga que pasar, para ver qué sucede con esto. Pero bueno, y este es un primer paso, ¿no? Justamente, pues el buscar esta preservación de las danzas, me imagino que también, incluso esto sucede, por ejemplo, con los concheros o con este tipo de danzas, ¿no? También es necesario irlas rescatando. Sí, claro, de hecho va a haber una de las charlas de mesa, va a ser precisamente hablar acerca de los concheros, de su historia, de todos aquellos, podríamos decir, como datos curiosos que ignoramos, ¿no? No solo por el hecho de vivir en Querétaro, sino algunos queretanos que decimos, híjole, pues la verdad, ya no sé casi nada, ¿no? Ya no sé casi nada. Entonces, la importancia de rescatarlo, de redignificarlo y de transmitirlo, porque vaya, a final de cuentas, México es un país que es grande por su historia. Y vaya, precisamente hace rato que hablaban acerca de que Querétaro es el trizol, pues sí, no olvidarnos de dónde venimos. Que también en la cuestión cultural, ¿verdad? No solo en la parte histórica, sino también en la cuestión cultural, también Querétaro tiene un papel muy preponderante, ¿no? Muy importante, muy muy importante. Qué bueno, pues realmente una labor muy interesante la que lleva a cabo Alma Patria con este primer festival de danza, que podremos disfrutar todo el día en el Jardín Guerrero. El día 30. El día 30, sí. Y también muy interesante porque el escenario es casi casi un pretexto. Nos va a permitir que los grupos se suban, pero que también van a tener cinco minutos el micrófono para que digan, es que esta danza viene de esta parte y esto se hace así, y tienes que tener esa preparación y este es el equipo que tienes que utilizar, las zapatillas, el maquillaje, entonces va a ser siempre hablar de danza con la excusa de subirse a bailar, ¿no? Eso también va a ser muy divertido porque también aparte tenemos un taller sensorial en el que con pisadas en el suelo, ¿no? Y algunas cosas, van, algunos maestros que van a dar ese taller, van a enseñar a la gente a posicionarse como se posicionaría algún split, por ejemplo, en danza, ¿no? Algunas, varias posiciones, pero va a ser un momento en que no se van a dar cuenta los niños ni los adultos que lo están haciendo. Y en el momento cuando suceda, que ya estén en la posición exacta y correcta, en ese momento van a decir, tú lo estás haciendo como un profesional. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces eso va a ser también muy divertido. El escenario es una excusa. Ajá. La danza es realmente el invitado principal y lo estamos haciendo para toda la gente. Lo va a entender la gente que anda a pie o la gente que ya tiene una estatua en un lugar, ¿no? Casi, casi. ¡Pues qué bonito! ¡Qué bonito! El que a través de un evento como este nos acerquen aquellos que no tenemos una gran cercanía con la danza, pues este evento nos va a permitir acercarnos, entenderla un poquito más, disfrutarla más, ¿no? La danza. Sí, sí, sí. Y este grupo también es un grupo de reciente formación. Tenemos tres años, apenas. Como Mónica decía, algunos vienen de muchos más años, otros menos, otros están integrando. El común denominador es que tienen mucho entusiasmo, todos tenemos mucho entusiasmo. A final de cuentas, se empezó como iba a ser el festejo de un aniversario, ¿no? Del tercer aniversario. Y se fue creciendo y se fue creciendo y a final de cuentas quiere decir que va a ser algo que quizá se necesitaba hacer desde antes y que ahora sucede. El día de la danza es un día antes. Ese día es mundial. Todo el planeta se sube a bailar a escenarios. La diferencia es que acá en el día de la danza se suben, están 15 minutos y los bajan. Entonces, nunca hay esa manera de interactuar con el público, ¿no? El público siempre es solo espectador. Acá no acaba, va a actuar. Y va a poder incluso participar. Va a poder participar en este evento. Normalmente, ya hablando en concreto del grupo de danza folclórica Alma Patria, ¿normalmente qué tipo de actividades son las que tiene este grupo? Pues mira, nos reunimos los lunes y los viernes a ensayar. Sí. De ocho de la noche a diez de la noche. ¿Cada semana? Todas las semanas. Todas las semanas. Todas las semanas sin parar. Entonces, pues, es el primer requisito que se pide, ¿no? Que haya constancia, que haya disciplina. Sí, la disposición y el deseo de verdaderamente pertenecer al grupo y en consecuencia con los los ensayos y las actividades. Sí. Y de ahí partimos, este, a las presentaciones, pues, dependiendo de dónde nos inviten, dónde se nos llame, pues, dónde nos llame, nosotros ahí nos paramos a bailar. Muy bien. ¿Y a dónde, a dónde las han invitado? A la primera provocación nos vamos a dar. Sí, claro. Así que, cuidado, porque a donde las inviten, ahí están. Ahí estamos, sí. Eh, ahora, apuntando un poco a lo que decía Mónica, nosotros debemos de dar gracias al municipio, que nos abriga, sin pertenecer a él. Ajá. Eh, como quiere decir, como, como representativo. Sí, sí, sí. Eh, nos abriga en el Centro Cultural La Vía, acá en el Tepetate. Sí. Que, para quienes no sepan, que es muy conocido, pero de todas maneras es junto a la vieja estación del tren. Así es. Un poquito adelante, ¿no? Como unos, que unos 300 metros adelante. Sí, topando con la vieja estación del tren, mano izquierda, al fondo. Ajá. Es un lugar que tiene muchas instalaciones, está el coro. Sí. Está el ballet infantil, el jazz, estamos nosotros, está el representativo de Querétaro, el juvenil. Ok. Entonces, ahí se reúnen cada lunes y viernes. Sí, sí. Ajá. Y, eh, ¿dónde vamos a velar? Como decía Mónica, donde nos inviten. Sí. Pero hay mucha actividad, eh, normalmente a veces hasta tenemos que correr de un lugar e irnos a otro, porque los municipios les gusta mucho. Ay, qué bueno. Les gusta mucho participar. Ay, qué bueno. Y podemos estar en Tolimán, podemos estar en San Joaquín. Ay, qué bueno. Podemos estar en Pinal, podemos estar en Ezequiel, nos han invitado a Bernal, nos han invitado a Cadereyta, con mucho gusto vamos. Y, y sí vamos, la danza siempre sucede es el nombre de este, es el eslogan de este festival. Ah, qué bueno. Se llama Festival Alma Patria. Ah. Pero decimos que la, la, la danza siempre sucede porque a veces llegamos entre lodo, ¿no? Ahora en Pinal nos agarró un, un aguacero tremendo desde antes, se ponchó la llanta de la camioneta. Hay que empujar. Se tuvieron, se tuvieron que bajar todos y esperar el camión de, de ruta que pasaba y todos con los maletones, llegando ese avión lodazal, etcétera. Ah, el escenario tenía dos niveles. ¿Quién sabe a quién se le ocurrió hacer un escenario? Escalones, escalones. Era imposible bailar. Hacíamos el círculo. No, no, con peligro de, de romperse de una pierna. Hacíamos el círculo y teníamos que brincar para el siguiente. Y luego teníamos que bailar. Aparte, bailamos de noche. Lo único que teníamos era la iluminación de colores, entonces fue terrible. Ah, qué maravilla. No, bueno, son parte de las experiencias. Pero bailamos, bailamos. Y finalmente el evento, como el Logan se llama, la danza siempre sucede. Ajá. Porque el público no sabe esto, no sabe si uno se torció un pie. Claro. Si el tacón se zafó. Sí, el público ve. Si a las mujeres se les olvidó un chongo. Ajá. Lo que sea. Pero cuando subimos al escenario, siempre el público ve. Claro, todo tiene que. Ve algo casi perfecto. Perfectísimo. Y bueno, también es importante mencionar que Alma Patria es una asociación civil. Ajá. Entonces, si en algún momento, algún particular tiene un evento de estilo mexicano, cualquier cosa, pues también nos puede contactar. Ah, perfecto. También acudimos y atendemos ese tipo de eventos. Nos puede encontrar en Face como Alma Patria. Sí, si alguien se quiere casar. Ajá. O quince años. Ah, muy bien. Pues una ceremonia muy especial. No, no, no. Muy bien. Muy bien. Pues para quienes quieran pertenecer a Alma Patria, ¿es necesaria alguna experiencia previa o...? Pues mira, de entrada insistimos mucho. Lo que se les pide sí es mucho compromiso. Claro. Y deseo de asistir. Claro. Y de preferencia, pues que tengan conocimientos básicos. Que no tengan dos pies izquierdos. Pues es que al final de cuentas, se pudiera tornar en algo complicado cuando la persona no tiene disposición y a eso le agregas que no sabe bailar. Ajá. Pero como saben que son los viernes los ensayos, pues van un viernes y luego dos viernes no. 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 Van un viernes. Entonces. Así nunca aprende. Eso no ayuda. Claro. A que ellos también avancen. Claro. Y entonces pues se desesperan o se aburren y se van. O sea, las puertas de Alma Patria están abiertas a todos, a todos, a todos. Y creo que la clave es si uno tiene disposición y actitud. Lo va a lograr. Lo. Y lo digo por experiencia propia. Muy bien. Y para este evento del Festival de Alma Patria, ¿hay algún costo para los asistentes? No, no. Es un evento totalmente gratuito. Ajá. Va a ser, la gente llega, va a haber un espectáculo, se puede meter a cualquier taller e inscribirse. No, no. Finalmente es solo reunir danza. Otra vez agradeciendo al municipio que nos ha apoyado mucho. Delegación Centro Histórico también nos ha apoyado mucho. Entonces es un evento gratuito. Toda la gente que llegue, disfruta la plaza. Bienvenida. Y abundando un poco también lo que decía Mónica ahorita de los bailarines, a nosotros nos dirigen un par de excelentes maestros, que es el profesor Juan Carlos José Martínez y el profesor Melquisedec. Uno es director general y el otro es director artístico. Y ellos dicen que todo el mundo, que ellos pueden hacer bailar a todo el mundo. Ah, bueno. Aunque tengan los pies izquierdos. Ahí está. Ahí está ya la invitación. De repente hay gente que llega a saber bailar y tienen una broma que dicen, he hecho un monstruo, dice, ¿no? Cuando ya aquel que no sabía bailar, baila bien. Perfecto. Muy bien, pues ahí está la invitación para el primer festival Alma Patria, este domingo en el Jardín Guerrero, a partir de las... 10.30 y terminamos aproximadamente 8, 8 y media de la noche. Perfectísimo. Pues todo un día de danza en el cual van a poder apreciar los diferentes estilos, las diferentes variedades que existen de esta disciplina y van a pasar un día excelente ahí en el Jardín Guerrero. Muchísimas gracias Ernesto Díaz, Mónica Rivera por acompañarnos en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Bueno, quienes quieran seguirlos en el Facebook, ¿tienen alguna página? Alma Patria. Alma Patria, así los pueden buscar. Ajá. Sí, el Facebook es Alma Patria, nos encuentran en Facebook ahí directamente y tenemos un teléfono también, 442-187-3847 y un correo electrónico por si quisieran mandar alguna pregunta o alguna cosa así. Ah, ahí está. Es festivalalmapatria.gmail.com. Perfectísimo. Muy bien, pues ahí está la invitación para este festival Alma Patria. Mayra Espíritu, si nos quieres repetir por favor la invitación a la Historia Oculta de la Llorona. Sí Fer, gracias. Es el sábado 29 de abril. Sí. A las 7.45 en el Museo de la Ciudad. Yo sugiero que lleguen con tiempo porque en el teatro todo puede pasar. Perfectísimo. Muy bien, pues ahí está la invitación para ver la Historia Oculta de la Llorona. Bien, pues hemos llegado así al final de este programa. Agradecemos a nuestros invitados, al ingeniero Fernando Baez por esa interesantísima plática de Fer. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Mayra Espíndola. Gracias, Fer. Gracias a Ernesto Díaz, Mónica Rivera. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. También agradecemos al equipo que hace posible la realización de este espacio, en los controles técnicos, en la producción, como siempre, Juan Carlos Díaz. Muchas gracias. Juan Carlos, en la fotografía. Gracias, Fer. Soy Etna Díaz. Muchas gracias, Etna, por apoyarnos en la cuestión de la fotografía. Y soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe la próxima semana. Bueno, el lunes no tenemos programa, el lunes es día feriado, así que nos vemos de hoy en ocho. Ya vi la cara de tristeza de Etna. Pero el miércoles, sin falta, aquí estaremos en una emisión más de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la próxima. Por hoy, se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo Un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión, abriremos de nuevo un espacio para conocer a los Creadores de Nuestro Siglo y un espacio para conocer a los documentos de Fernando Pérez Valdés. Creadores de Nuestro Siglo Pérez Valdés